¡Ey! Supongo que porque era nuestro rival, digamos, un atentor en ese momento Y ahora nos han puesto a Kroos Supongo que cuando pongamos a Modric igual Y Varane y Marcelo lo tiran un poco más complicado A no ser que me cambien de banda, no sé cómo lo van a hacer En fin, vamos con Kroos, ¿vale? Ya iremos viendo qué pasa con los defensores Con Modric, pues ya, me imagino que lo tiraron a la derecha como acaban de hacer con Kroos O como hicieron con Isco Aquí tenemos Twitter No hay nada interesante que ver Y nos vamos al partido, tío Real Madrid, Sporting de Lisboa Sporting... Tercer partido de los grupos de la Champions Llevamos dos victorias en dos partidos Y vamos a por la tercera ¡Eh! Lo he provocado completamente, he visto que se ha tirado Y he dicho, mira, se lo vamos a hacer Se lo vamos a hacer y se la hemos hecho Penalti de Coates Hostia, el problema es que no lo voy a tirar yo, ¿no? No, el problema es que no lo voy a tirar yo ni de coña ¿Quién lo va a tirar? ¿Es Varane? Acabo de tirar el penalti, ¿Varane? No, no es Varane, es Isco, ¿no? Es Isco, es Isco, no sé por qué me ha parecido ir Varane al comentarista Eh... ¿Ha tirado a Isco el penalti? Ya me diréis por qué Y lo ha fallado Increíble comienzo ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Me duele! Acaba de enganchar Isco Ahí he puesto el centro Ha despejado el defensa Le ha caído a Isco Y ha marcado un golazo Para abrir el marcador Ha sido fuera de juego, ¿verdad? No ha sido fuera de juego Pensaba que había sido fuera de juego Igualmente intentaba marcar, ¿vale? No es una excusa por haber fallado Pero, pero vamos Me había quedado solísimo, tío Con ese pase de Asensio Y pensaba que Asensio había tardado mucho en pasar No me he dado la gana de pasarse la B La verdad No me he dado la gana de pasarse la B Le he continuado ya la jugada Y ahí está el segundo gol frente a Isco Ahora he preferido rematar así Ahora he preferido finalizar así Porque, madre mía Que había liado antes Con el pase de Asensio Que había quedado solo Había sido increíble 3 a 0, doble 3, Hunter Oye, estamos haciendo un buen partido La defensa de Isco Que hace aguas, tío Acaba la primera parte 0-3, no, 3 a 0 Estamos en el Bernabéu Pues estamos goleando el Sporting La verdad No tengo mucho más que decir La verdad Estamos pasando por encima Completamente del Sporting Y eso que los jugadores Están tardando Están tardando un poco En ver los pases, ¿no? O sea, pido Y siempre he tardado un poco En tirarme el balón largo Pero aún así Estamos arrasando ¿Cómo? Le ha caído ahí Un rebote a Asensio No sé cómo Es como Un jugo Mercado Qué gol más raro Ha hecho ahí Un efecto raro El balón Vamos a verlo Vamos a verlo Porque no sé Qué ha pasado ahí exactamente Ha tirado ahí No sé quién ha sido Le ha caído el rebote Ah, que se la ha comido Completamente el portero No ha hecho ningún efecto raro Qué gol más raro Ha controlado ahí a Asensio Le ha pasado por delante a Matié Y el portero Y el portero se ha quitado Mi nuevo gol más raro Acaba de marcar a Asensio Y nos ponemos 4-0 Instrucciones de Lopetegui No, no hay instrucciones de Lopetegui Es cumplir lo que ya tengo hecho Bueno, correr con el tiempo cumplido Es la última jugada Y bueno, la segunda parte Pues no hemos dominado tanto Pero aún así Hemos llegado a 4-0 el partido Después de esa primera parte arrolladora Nuevamente da igual el resultado de la segunda Hemos conseguido un doblete aquí en la Champions Y ahora estaba recordando Y no sé si son los primeros goles de Hunter en la Champions No estoy seguro Puede que sí Puede que sí Que sean los primeros goles de Hunter en esta Champions Podríamos haber hecho un hat-trick Pero no había ocasión La verdad No había ocasión en la segunda parte De conseguirlo Aquí vemos el rendimiento Que ha sido bueno, evidentemente Y esto que no se puede pasar De verdad Se consigue entender por qué no se puede pasar esto Bueno, ya lo pasaré, tío Cuando el juego hubiera Cuando Fico hubiera Vale, gracias No, todavía no Venga, ya Bueno, ese nombre de partido Parece que sí Creo que me han cambiado de onda Claro, es que me han cambiado de onda Cuando han sacado a Lucas Vázquez por Asensio Y ni me han avisado ni nada Mirad cómo ha empezado a jugar el equipo Es que yo he visto a Carvajal en el centro del campo Es que esto lo hace mucho Esto de poner a Marcelo A la derecha Lo he visto muchísimo Carvajal en la izquierda no tanto Pero bueno, será porque no me ha fijado Porque yo siempre he estado jugando a la derecha Pero mirad cómo empieza a jugar en Madrid En la segunda parte, tío Pero esto lo hacen casi todos los partidos 3-4-3 Ganando 4-0 ¿Por qué se ponen a jugar así? No lo entiendo Con Modric de central Marcelo en la derecha Carvajal en la izquierda A mí me han cambiado de banda Por Lucas Vázquez Con el cambio de Asensio Y ni me lo han avisado ni nada Me he dado cuenta Porque la flecha me estaba marcando en rojo Que tirase para abajo Y de hecho Me voy a ir para abajo Yo he visto a Lucas Vázquez Que se situaba a la derecha Y he dicho Pues me habrán cambiado de banda Y no me han dicho nada En fin Creo que le falta un poco Le falta un poco a A eso A eso le falta un poco, tío A esto El camino le falta un poco, tío No puede ser que te cambien de banda Y no te avisen Que cambien el esquema Y tú no te enteres No sé Son detalles, tío Detalles que te lo podía informar De alguna forma En fin Vamos a continuar Vale, vamos a seguir Y no sé si seguiremos con la liga Sí, tiene toda pinta Vamos a seguir con Hunter Y como digo Eran mis primeros goles En la Champions, ¿verdad? Goles, sí, sí Cinco goles en total Tres en liga Y dos en Champions De hecho, creo que Solo hemos marcado En dos partidos Un hat-trick en liga Y el doblete Que acabamos de hacer en Champions No hemos hecho más ¿Salió un objetivo cumplido? Elige un diseño Para la marca Hunter Ah, vale Ese era el objetivo Ah, pues Creo que no era Un objetivo importante Porque eso es algo Es parte de la historia, creo En fin, da igual Tenemos entrenamiento Y todavía no vamos a tener Reto de Kroos, evidentemente Lo tendremos Y lo tendremos más adelante Pero bueno Vamos a hacer el entreno Y a ver qué Vale, el reto de mentor Como veis aquí Evidentemente está bloqueado Hay que seguir aumentando La afinidad Con Tony Kroos Pero estaba mirando Durante el partido, ¿no? Con Isco Cuando pasaba el balón Con Isco y eso Pues subía la barra, ¿no? Durante los partidos Pero con Kroos, tío No Quiero que subía Con los tiros, tío No sé Ah, director dice They'll be ready For you then This thing running You know how it is All this Just for you Yeah Amazing, ¿no? Hey, Max, grab us The name drink, ¿no? You got it, patro Mom Bro Let's go be sugar-free, ¿ya? Oh, muy bien Ah, that's the one, Alex Mira, wow I don't mean to rush you, Alex But It is decision time Joder, tío Me gusta más el de la derecha Pero el de la izquierda Es el de la madre, ¿sabes? Elegir Wolf Aunque vaya a molestar a Bea O elegir Alex Santer Magno Y restarzar el diseño de la mano Es que sinceramente Es que me gusta más ese, tío Es que vamos a ver, tío Tío Vema A señora Justa A la la derecha Es Barry Sí Luego C por La derecha La derecha Providen Por Voy a ir tarde mañana, ¿estás bien? ¿Quién es este? Me lo siento, está en mis manos. Aquí, hola un hombre. Hola, Alex. ¿Alex Hunter? No, 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 está ocupado. Bye-bye, bye, bye. No, 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 no. Can you give him a... Yeah, you burn for this. Ha, look at me. Bueno, es lo que quiero decir, tío. Me he dado pena por la madre, pero es que... A mí me gusta más el otro, no sé. Igual a vosotros os gusta más el de la madre, pero a mí no, ¿vale? Presento mi nueva marca, marca Hunter. Tampoco es que tenga aquí un diseño súper mega currado, pero me gusta más que el otro, sinceramente. El otro es que solo pone Wolf, sin más. En fin. Podemos cambiar la apariencia, igual nos ha dado nuestra... No, 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 esto no es, tío. El armario, ¿nos han dado nuestra propia camiseta? Sí, me lo estaba viendo él. Camiseta ancha Alex Hunter Magno. Pues mira, pues nos la vamos a poner, ¿no? Ya que la tenemos. Pantalones también. O pantalones supongo que son algunos normales, no, sí. Pantalones, no hay pantalones en ese momento de la marca Hunter. Ya saldrán. ¿O no? Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar. Y tenemos... El Tottenham Real Madrid, ¿no? Partido de Champions, tío. ¿Qué ha pasado con la liga? La liga para los suplentes, ¿no? ¿O qué? Es que ni siquiera nos ha salido el partido de la liga. Bueno, llegamos a Champions y vemos que cambia la formación. Me ponen en el mediocampo, hombre. Ya era hora, dejad de tirarnos la banda, gracias. Jugamos con Benzema, no juega Asensio. Quizá por una lesión, quizá porque Lopetegui ha decidido rotar por primera vez en toda la temporada. Pero bueno, ahí vemos el once. Courtois, Carvajal, Ramos, Bernal, Marcelo. Kroos, Modric y yo en el medio. Y arriba Isco, Benzema y Gareth Bale. Benzema que no estaba jugando, la verdad. No estaba jugando nada Benzema. Y ahora juego en el medio. ¿Qué me aporta jugar en el medio? Pues jugar centrado. Y no tendré que estar ahí anclado a la banda, tío. Voy a tener que robar balones atrás también. Evidentemente no. Voy a tener que presionar bastante en el medio, que robar balones ahí en el medio. Que crear juego, que al final es algo que me gusta también bastante. Y sobre todo voy a aportar muchas llegadas atrás, ¿no? Para las jugadas por banda y tal. Creo que puede estar bien, muy bien jugar de centrado en pista. Y aquí vemos, aquí vemos este estadio que es... ¿Esto es Wembley? Estadio del Tottenham, no, no. Estadio del Tottenham no... White Hart Lane todavía no está... Todavía no está terminado, tío. Todavía está jugando el Tottenham en Wembley. En fin, da igual. Eh... Vamos al... Al partido, tío. Vamos al partido. A ver qué tal se nos da jugar en el centro del campo ahí, junto con Kroos. Que es ahora mismo nuestro... Mentor. Y a ver qué tal. ¡Ojo! ¡Ojo a la presión de Kroos! ¡Ojo a la presión de Kroos, tío! La jugada viene iniciada por mí. Eh... Se la ha dejado a Modric. Modric ha tirado, ha rebotado. Y después ahí Kroos, con la presión, eh... Ha conseguido que el balón caiga para Benzema. Y Benzema, que oye, pues está ganando el sitio. Juega de titular después de muchísimo tiempo y... Y marca su gol. ¡Brutal, tío! Bueno, brutal, eh. Tampoco ha sido para tanto. Bicicleta... Eh... Aceleración... Centro... Igual te veí. Oye, pues es bien buena jugada. He hecho ya la jugada, tío. Eso es lo que me permite jugar en el medio. Eh... Sí que es verdad que ha sido la jugada desde la banda, que la podría haber hecho siendo extremo. Pero... En este caso el extremo se había metido dentro a rematar. Y yo he sido el que se ha quedado ahí con la banda libre para... Eh... Hacer la jugada, poner el centro. Y que Biel marca ese gol. Pues otra asistencia, oye. Me hemos intentado tirar. Han bloqueado el tiro. Y el rechace lo he cogido yo de nuevo. Y... Y se la ha puesto a Bale. Se la quería poner a Gros, sinceramente. Pero bueno. Se ha ido el pass a Bale. Y Bale ha marcado. 0-3. Dos asistencias. Doblete de Bale. Y... Y espero dar alguna asistencia más. Porque si no el hombre del partido va a ser para Bale por los dos goles, tío. Acaba la primera parte. 3-0. No. 0-3. 0-3. 0-3. Perdón. Estamos arrasando la verdad en la Champions, eh. En este partido de momento no he marcado gol. Pero bueno. Hemos dado dos asistencias. Al final soy centrocampista, tío. Tampoco tengo que estar marcando goles todos los partidos, ¿no? ¡Adiós! A ver, Bale. Es que... No puedes tener más suerte, ¿sabes? Es que... No puede tener más suerte Bale. Hot-trick. Ya está. Ya es Bale el hombre del partido. Sin haber esto prácticamente nada, ¿no? Pero es que... No se puede tener más suerte, ¿sabes? Y sí. Estoy quejándome de un jugador de mi equipo. Pero es que, tío. Es que... Es que... Menuda suerte, por favor. Pon el balón Benzema. No llega al defensa. Llega Bale. Y... Y tira. Le da al portero. Y entra por toda la escuadra. Es que toca Lloris. Y acaba entrando por toda la escuadra, tío. Impresionante. Se acabó el partido. 0-4. No hemos acabado gol en este partido. Pero sí, hemos hecho un grandísimo partido. Dos asistencias creo que han sido. Eh... Sí. Han sido dos asistencias. Así que vemos a Bale recogiendo el balón por el hat-trick que ha hecho. Y... Nada más. Nos vamos al... Al menú. Si me dejan salirme. Sí, parece que sí, eh. Bien. Pues Bale, 10 de valoración. Y yo que he sido el segundo mejor. 9-5. Sí, he sido el segundo mejor. Y el mejor ha sido Bale porque ha marcado un gol. Eh... Ahí con... Con la suerte máxima, vamos. Con el pase se ha quedado encima que no ha llegado el defensa por muy poco. Y después... El tiro que ha parado el portero y se ha dado las cuadras. Increíble, increíble lo de Bale. Bueno, 9-5. Gran partido de nuevo la Champions. Y llevamos cuatro victorias en cuatro partidos. A ver, la Champions... A fase de grupos en sí. No, no es muy complicada. Vamos a ver qué es lo siguiente. Porque... Llevamos ya cuatro partidos. Nos quedan dos solo de la fase de grupos. No sé si vamos a cambiar. No sé si vamos a tener liga, quizá. No tengo ni la absoluta idea. Pues sí, nos vamos a cambiar. Y nos vamos a ir con Danny Williams. Eh... Seguiremos con la Premier y seguiremos, supongo, también con la Champions. Nos enfrentaremos a Terry de nuevo. Pues puede ser. Puede ser. De momento partido contra el Ajax, por lo que habéis visto ahí. Vale. De momento me parece interesante. Porque solo nos están poniendo los partidos de fase de grupos como que la liga se la están saltando. Y eso es bueno, eh. Eso me encanta. Eso me encanta. Porque la liga... La liga no... No llena tanto, eh. No llena tanto. Y así, además, te quitas una gran carga de partidos, ¿no? Eso de tener que estar jugándose así, partido... Pues por jugar... Pues como que no, ¿no? Aquí lo que te engancha es la historia. Que sea dinámico. Que tengas un partido y tengas una entrevista. Y que tengas un anuncio, como ha sido ahora, ¿no? Anunciando la marca de Alex Hunter. Y aquí, pues con Danny, pues igual, ¿no? Que tengas algo... No sé. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tenemos? Pues mira, tenemos algo. Claro, esto. Esto es lo que le da vida al camino. No jugar cuatro partidos seguidos porque sí. Esto es perfecto. Sí. 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 ¿Puedes grabar esa cosa? Sí. Bien. Es un poco de luz. Justo ahí. Aguilar. Es un poco... Ha ha. Good. Un poco más. Good job. Ah... Danny. Hi. Un poco más, por favor. Great. Great. Okay. Okay. We got it. Thank you Danny. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Algo más, pero bueno Mira, por lo menos te ponen esto, ¿no? Te ponen ahí la sesión de fotos esta de De la publicidad que ha hecho Danny Williams Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar, supongo que tenemos entrenamiento con el Chelsea Tendremos partido de Champions, ya lo habéis visto, contra el Ajax ¿Esto qué es? ¿Nos ponen ahora otra cosa? ¿Hemos cambiado de casa o qué? Ni idea, ¿vamos al entreno? ¿Hay algo en el entreno? No creo que haya nada, ¿eh? No hay nada, vale, pues subamos a hacer el entreno Y ahora jugamos Bueno, aquí tenemos un Un tuit o no sé O no sé qué es esto exactamente Me alegro de anunciar, bueno, sí La publicidad, la publicidad aquí de este hombre Lo siguiente, partido contra el Ajax Aquí tenemos La alineación, la típica del Chelsea, ¿vale? Sin Gallo y sin el otro Y sin Bernal Supongo que esos juegan solo cuando hay algo, ¿no? Cuando hay alguna Cinemática con algún jugador del otro equipo Sí que aparecen Si no, poco Pues nada, la partida contra el Ajax De momento seguimos con los objetivos de Sani Williams por cumplir Tenemos que marcar un gol en el partido de vuelta contra el Paris Saint-Germain Y también tenemos todavía que hacerlo de acudir a todos los entrenamientos Vamos a la partida contra el Ajax, ¿vale? Nuevo partido de Champions Tercero quizá Tercero o segundo Creo que es el tercero, ¿eh? Puede ser que sea tercero, no lo sé, no estoy seguro Bueno, estamos aquí en Stamford Bridge Está lloviendo en Londres para variar Nos enfrentamos al Ajax, ¿vale? Segunda o tercera jornada de la Champions ahora mismo No sé cuáles Y vamos a por otra victoria más ¡Qué fácil, tío! A la hora le va a Hazard Y Hazard que la ha reventado, tío Joder, 1-0, tío Nos ponemos ya pronto Por delante del Ajax ¡Hala! Pues nada, jugado que inicio yo Con el balón largo a Hazard Y Hazard que lo toca atrás Pero en vez de tocarme a nadie Se lo toca a Kanté Y Kanté que tiene una llegada increíble Y tiene un tiro de mierda Pues marca siempre Mirad qué golaza ha metido Kanté, por favor ¡Hombre! Creo que es el primer balón que me puede Bueno para rematar de cabeza, tío Creo que es el primero Desde que estamos aquí Con Danny Williams en el camino Creo que es el primer Buen balón que me ponen, tío Y le ha reventado, tío Y el primero bueno que ponen Pues va a la escuadra Es que va a la escuadra, tío De cabeza Golazo, tío Golazo de Danny Williams Vamos a verlo repetido Porque es que ha sido golazo, tío Ha sido un golazo, tío Si me pusiesen más balones así Marcaría más goles así Pues ahí está Balón para Jorginho Creo que ha sido Y Jorginho Le ha tocado el largo Para Fábregas Es este, sí Y Fábregas ha marcado el cuarto, tío Reventando al Ajax A ver, el Ajax no tiene nivel Es normal Que le estemos ganando así Acaba la primera parte Con 4-0 Y sin más Es que estamos reventando al Chelsea A ver Estamos reventando al Chelsea Pero es que no hemos llegado más Lo que hemos marcado, eh Es que lo estáis viendo ahí, vamos Hemos marcado todo lo que hemos tirado Menos un tiro que he tirado yo desde lejos Se le habrá quedado en defensa Y nada, tío Vamos a la segunda parte A ver si consigo marcar algún gol más con Danny Instrucciones Objetivo de valoración De momento cumplido Irán al azar 10 pases o más El objetivo ahora mismo Es no bajar la valoración Que está ahí Al límite Uh, buen balón al hueco Para Jorginho Y Jorginho Que la falla Llega Fábregas Nada Pues nada Pero ha pasado Canté Pero ha dicho Mira Voy a intentarlo Voy a intentarlo Y ha salido Y ha salido Ahí está el quinto gol del partido 5-0 Nos ponemos contra el Ajax Y doblete De Danny Williams Ahí está, tío Estamos haciendo una gran temporada, eh Y un gran partido Se acabó el partido, tío Estaba intentando ahí buscar ese hat-trick Pero no, no ha habido forma Pues se acabó Eh Bien, buen partido, tío 5-0 Doblete de Danny Williams Y otra victoria más en la Champions Tres grupos más Tres puntos más Y no sé cómo iremos en el grupo Lo veremos ahora Vamos a ver cómo vamos a ver el grupo Qué partidos nos quedan Bueno, nos queda Creo que este es el tercero Nos quedarían otros tres Eh La segunda vuelta Y, por supuesto Otro partido contra el PSG Contra el hermano de Danny No sé si habrá Algo habrá por ahí Habrá algún pique seguro En el partido de vuelta también No sé si más adelante Si el PSG pasará también el grupo Y quizá nos encontremos otra vez Más adelante Molaría, eh Molaría, molaría Bueno, aquí Muchos comentarios del mañana No soy hombre del partido En serio En serio no soy hombre El partido es que andé Con una asistencia y un gol Yo no he dado asistencias En este partido Increíble Increíble Por raro que parezca No he dado asistencia En este partido En fin Nos vemos al siguiente O no No nos vemos a nada Porque llevamos ya casi una hora ¿Vale? Vamos a ver si hay algo Vamos a ver también Cuál es el próximo partido Entrenamientos Puntos de habilidad Estos tengo para Mejorar atributos Podemos mejorar No puedo mejorar La precisión de cabeza Vale Parece que para mejorar La precisión de cabeza También voy a tener que tener Esta parte de aquí Al menos Esta columna de aquí De Creador de fuego Pases cortos Y control de balón Lo podríamos subir Pero De momento no hay prisa Ya lo vamos mejorando ¿Veis? Ya hemos mejorado Toda la parte de la derecha Que es la de La del rematador Digamos Y ahora vamos a mejorar Un poco la de No, eso también es el rematador Bueno, igual Hemos mejorado la parte de la derecha Y Vamos a mejorar Esta parte de la izquierda No sé si Solo con control de balón Ya podré mejorar La precisión de cabeza O si tendré que mejorar Todo esto también Antes de poder mejorar La precisión de cabeza Que será lo último No tengo ni idea ¿Vale? Ya lo vemos El objetivo todavía No lo tenemos cumplido ¿Vale? Y claro No lo podemos tener cumplido Llevamos tres partidos Y tres victorias Y me ha parecido Ver que parece haberme estado Segundo con dos ¿Dónde estoy signo? Seve figuras Para eso Menos de 10% Creo que es Justo en tu presupuesto Dani A partir de la hora Que te mudaste De este lugar Mi amigo No puede mantenerlo Por mucho tiempo Tengo que llamar Unos favores Dime un minuto ¿Vale? Por ese precio Quiero un servidor Aterrándolos En todos modos Necesita tiempo Para liberar Ese tipo de dinero Además de eso El dinero no está ahí Parece que Estás en un poco En un momento Para cerrar Este negocio O quizás O quizás O quizás Tienes algo Riding on La camiseta La camiseta de Hunter En plan coña Yo lo he visto ahí Que le ha dicho En plan coña Que le iba a ganar El siguiente Así que la verdad Que el hermano Es bastante prepotente Igual Igual lo estaba diciendo 100% en serio No lo sé La verdad No lo sé Espero que os haya gustado Este episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós